Mara, muchísimas gracias, bienvenida. Gracias. Mara, mamá, Mara, productora. Sí. Mara, mamá de Blas y de Bruno. Sí. O Bruno. Vamos a charlar de un tema que para mí es súper desconocido en lo que tiene que ver con las vivencias, por eso te pido que me corrijas en cualquier cosa que me equivoque. Para mí también es súper desconocido, eso está bueno. O que sientas que no estamos tratando con el respeto que merece, sobre todo hacia Bruno, que es quien más importa, que hay una decisión de que Bruno no esté acá porque tiene 10 años. Sí. Bruno no nació siendo Bruno. No. Bruno nació siendo Flora y cumple 10 años el 26 de abril. Y hace 10 años yo estaba con una panza así, con la panza dibujada Flora y con una cuna y esperando a mi niña. Así que cuando me invitaste a estar acá y me dijiste que por ahí el relato puede servirle a alguien, porque yo siento que no tengo mucho para contar y que siento que no sé qué hago acá, ¿entendés? Pero bueno, si de verdad es una historia que le pueda servir a alguien, está bueno por ahí. Yo hago catarsis y le sirve a alguien, eso ya es un montón. Ya con que le sirva a una persona está buenísimo, algún niño o niña que está creciendo y algún papá o mamá que necesite entender cómo acompañar a un hijo en una situación que, por más que uno pueda sentir que tiene la cabeza muy abierta, sin duda desestructura. Y decir que no te sacude... La clave la dijiste, es acompañar. O sea, la palabra es acompañar y igual es re loco eso que dijiste. Las madres, los padres con la mentalidad abierta, tipo padre progre, te toca una que te va como... Viste que vos creés que tenés todo el universo sabido, sos progre, bueno, tenés como un montón de cosas que creés que las manejás y de repente, chan, te viene una que te supera. O sea, viste, eso proyectar en los hijos y en las hijas, en las hijas, en las hijas... Te llena de preguntas. Es imposible. Yo tengo un hijo que va a cumplir 16 años. Blas. Blas. Que a los 6 años de Blas nació Flora, que va a cumplir 10. Recontraesperada Flora. Recontraesperada, sí, recontraesperada. Y se llama... Le pusimos Flora con el padre. Es un pedido muy mío porque mi abuela, amada, se llamaba Flora, era mi persona favorita. Y bueno, entonces quería homenajearla. Es un nombre hermoso. Pero en la que siendo siempre fue muy... A mí me gusta mucho la astrología y es un fuego, viste. Siempre fue un fuego desde que nació. Siempre los amigos de Blas y las amigas de Blas y era como tipo, Flora entiende todo, te decían. Tenía dos años y lo seguía. Viste con esas cosas como era tremenda. Y bueno, a los 4 años, yo soy de Mariaga, de un pueblo, una ciudad, me matan lo de Mariaga, sigo pueblo, que es muy cerquita del mar. Entonces, yo siempre dije que mis hijos querían que sean un poco de acá y un poco de allá. Entonces, todo enero mis hijos están con mi mamá en Mariaga y yo voy, vengo, depende del laburo que esté haciendo, etc. Y el padre lo mismo, como que lo manejábamos así. Entonces, mis hijos, mismo balneario, viste, típico, misma carpa. Y entonces empezó su primera muestra de que, por supuesto que no la registré, ¿no? Está claro, estoy diciéndolo con el diario del lunes, como te decía recién. Fue que se empezó a querer poner las mallas, los traje de baño de su hermano. Entonces, tipo, primer verano, no sé, 4 años, todavía no he cumplido los 5. Y bueno, la gente que la conocía de siempre estar ahí en la playa, me decía, ay, ¿qué pasó? Se manchó la malla y no tenés, como que la la veían con el yorkito, pero no bombacha, viste, que las nenitas en un momento es bombachita y sin nada arriba. No, no, porque ella ya tenía 4 o 5, entonces ella ya estaba para mallita. La malla típica de malla, viste. El york de baño. El york de baño. Entonces, yo la dejé, por supuesto, digamos, sí, por eso que quieran, qué sé yo. Hasta ese momento eran las luchas que tenemos toda madre con nuestros hijos. Sí, no se quiere poner la malla, no te la pongas, no pasa nada. Ese traje de baño y ponele una semana entera traje de baño al mar con el traje de baño de la hermana. Y la gente, eso, te preguntaba, ay, ¿no tenés traje de baño? ¿Qué pasó? No, se te manchó, necesitás que te preste un traje. No, no, no quiero usar ese traje de baño. Bueno, verano siguiente. Ese año no pasó nada más. 5 años, sala de 5, brú. Nadie advierte nada en el jardín. Sus amigos eran 2 varones, en general, pero 2 varones, pero Flora en ese momento no jugaba a nada de lo que uno, en su estructura mental, considera que son juegos de varón, juegos de mujer, no jugaban. Los varones, los amigos que hacíamos un pool, además, eran 4 o 5, que siempre estaban juntos, porque hacían actividades, ¿viste? Típica. O sea, después jardín, y todos jugaban a lo que brú pedía, los gatitos, los perritos, no sé qué. O sea, y ellos todos a merced del juego de Flora. Está bueno para recalcar esto de no hay juego de nena, juego de nene, es una estupidez. Yo era, bueno, ella se lleva mucho mejor con sus amigos. Conozco poca gente que juega mejor el fútbol que mi hija. Por eso, quiero decir, ella iba a fútbol, pero iba a fútbol, iba a patín, iba a... O sea, todo. Bueno. Eso, sala de 5. Ese verano, cuando estaba por entrar a primer grado... Vuelve a Madariaga. Volvemos el verano a la playa, etcétera, y reiterado el uso de la malla de varón. De varón. Lucha con mi mamá, porque yo a veces iba y venía, ¿viste? Porque trabajo, soy productora, entonces iba y venía, etcétera. Y entonces mi mamá, no, ponete la malla, ¿viste? Como típico la abuela que se quedaba, que los cuidaba a mi mamá. ¿Y a vos te empieza a hacer ruido algo o no? Me empieza a hacer ruido que, tipo, veía las mallas divinas, marcas hermosas que le habían regalado. Decía, no te querés poner esta, ¿entendés? Que es divina. No, no, bueno, estaba una cuestión ahí. Pero hay días que se la ponía, ¿viste? Como íbamos ahí, veníamos. Y era la pandemia. En la pandemia... Empieza la pandemia ahí, cuando ella empezaba a primer grado. Cuando ella empezaba, ella va una semana a primer grado, que si te muestro la primera foto de primer grado, con el shortcito, las zapatillitas, con brillo y la no sé qué, y bla. Bueno, empieza primer grado, una semana, pandemia. Y esos dos primeros veces, de repente, Flora estaba un día vestida futbolista íntegra, con la ropa del hermano, y otro día de japonesa. Y otro día con un tutú, cantándome temas, porque a ella le gusta mucho cantar, entonces, inventando temas, y me cantaba. Entonces, era como, bueno, proceso absoluto, si lo veo hoy, a la distancia. Pasa ese año, donde empezó, bueno, no quería usar vestido, fue un proceso como muy increíblemente sano. Porque empezó no queriéndose poner algunas prendas, tipo vestidito, calza, bla, bla, como algunas cosas. Verano siguiente, ya directamente, todo el verano, más allá de varón. Estoy hablando de seis a siete, ya había terminado la pandemia. Todo el verano. Y ahí yo, tipo, bueno, ya está. En un momento empezó, tenía el pelo largo por acá, ese verano, y empezó unos meses antes del verano a decirme, me quiero cortar el pelo, me quiero cortar el pelo como su primo. Empezó segundo grado, ella pidiéndome, ya varios meses, cortarse el pelo, y yo diciéndole, mirá que el pelo no te, o sea, te cortás corto, no te crece al toque. Yo queriendo que ella entienda que no era algo tan simple cortarse el pelo cortito, cortito. Como que, de repente, yo se lo cortaba así, flequillito, pero yo decía, te lo corto, no, quiero, bueno. Y yo, muy, sosteniendo algunas cosas innecesarias, ¿viste? Como, bueno, que después las vi, que en ese momento era, no, me da miedo que después se arrepiente, y tiene el pelo cortito, y, ¿viste? Tiene un pelo lacio, increíble. ¿Era por el pelo o se te jugaba otra cosa y veías venir? Jugaba todo, pero te juro que en ese momento no veía venir lo que vivo hoy, ¿no? Tres años después. Y en un momento, después de las vacaciones de invierno, me daba cuenta, ya me lo venía pidiendo, ¿viste? El padre estaba en Londres, y lo llamo, ¿viste? Un diablo, y le digo, che, le voy a cortar el pelo. Estábamos separados, pero nosotros nos llevamos muy bien. Y me dijo, bueno. Entonces le paso a buscar por acá un amiguito, porque yo no había llegado a la escuela. Y le digo, y, ¿viste? Nunca se quiere ir de las casas de los amigos, típico. Le digo, Flora. Bueno, se me entró a Flora. Vamos que te llevo a cortarte el pelo. Me miro y me dijo, vamos. Y fui a una de esas cadenas de peluquería, porque no tenía turno, ¿viste? Esas cosas más... Te estoy hablando que tengo los videos de cortándose el pelo con barbijo. La piba que le cortó el pelo estaba flasheada, porque era muy chiquita. ¿Viste? Como, qué decisión me decía de cortar. Quiero cortito. Le mostró una foto que habíamos visto en Pinterest, pues hemos revisado. Le dijo, quiero este corte de pelo. Y se cortó el pelo, tipo mechones, así, ¿viste? Y salimos de la peluquería y se miró, se volvió a mirar como en el reflejo del auto, ¿viste? De la ventanilla del auto antes de subir. Y me dijo, ahora sí soy feliz. Yo te juro que dije, no puedo creer cómo no se lo corté antes. Y le dije, lo llamé al padre y le dije, llorando, tipo, estaba muy emocionada. Digo, no puedo creer por qué sostuve eso. Y bueno, a partir de ahí empezó, creo que a partir de ahí empezamos un proceso un poco más profundo. Al mes, menos del mes, empezó a decir que se quiere sacar los aritos. ¿Vos ya entendías ahí lo que estaba pasando? Creo que no. ¿Cuándo lo empezaste a entender? Porque hasta ese momento era un tema estético. Sí, hasta ese momento era un tema estético. Corregime, por favor, si me equivoco. No, no, no. Era un tema básicamente estético, pero a su vez, cuando me dijo lo de los aritos, yo me acuerdo que se los saqué y me encerré con los aritos re emocionada, ¿viste? Como se me caían las lágrimas como diciendo me quedo con esto. Como que es lo que me quedaba como de su estética, porque ahí era lo único que me quedaba como de... Porque me pasaba que había algo de sostener algo que yo sentía que si la veía, que en ese momento la veían en la calle y la veían el pelo cortito, vestida, que la mirabas automáticamente, era un chico, pero le veían los aritos y decían, ah, no, es una chica con pelo corto, vestida como un chico. Y ya ahí, una vez que ya no tenía los aritos, no tenía nada de chica para la mirada del otro. Esa construcción cultural que tenemos. Exacto. Entonces, me acuerdo que nos fuimos al poco tiempo de viaje con mi mamá y mis hermanas a las cataratas del Iguazú. Era el primer viaje que hacíamos después de la pandemia, también todos con barbijo, ¿viste? Cuando se había abierto muy poquito, nos fuimos cuatro o cinco días. Y me acuerdo que en ese viaje, es algo que me arrepiento, que cada vez que alguien la cruzaba, todavía era Flora, todavía era Flora, la trataban de varón o algo y yo la llamaba. Como que, Flora decía, como que quería, en una excursión o alguna cosa, quería como que se note que es una chica. como, bueno, esas cosas que me acuerdo que hice, que me siento mal ahora, pero que, bueno, las hice. Me salían, ¿viste? Como que odiada de que piensen que es un chico. No entendía nada vos. No entendía nada, pero a su vez, era todo sentir, ¿viste? Como, nada me parecía definitivo en ese momento y sentía que podía revertirse la situación. ¿Y cuándo sí te pareció definitivo? Cuando, previo a que fuimos a Iguazú, ya había algo que había sucedido, que una vez que le corté el pelo, un día íbamos en el auto, yo iba manejando, Flora iba atrás, no, previo a Iguazú no, después de Iguazú fue. Íbamos en el auto y me dijo, mamá, yo ya sé lo que quiero ser. Ah, le digo, creo que fue, tipo, después de ese verano, después cuando ya tenía, tenía siete para cumplir, antes de cumplir los ocho. Y, y le digo, sí, cualquiera yo. Policía. Había empezado tercer grado. Y me dijo, yo quiero ser un chico. Y yo me quedé, ¿viste? Ah, sí, quiero ser un chico y me quiero llamar Bruno. Me llamo Bruno. Ya mis amigos de la escuela me dicen Bruno, el profe de música, Aldo me dice Bruno y tal me dice Bruno, como que me lo comunicó. Y, y le dije, ah, bueno. Y me quedé. Y no, no pude contener que se empezaron a, a caer las lágrimas, ¿viste? Obviamente que no me vio. Estabas manejando. Yo estaba manejando. ¿Frenaste? No, no. Y seguí manejando. Y le dije, bueno, mi amor, me vas a tener que tener mucha paciencia porque me va a costar decirte Bruno, pero por supuesto que voy a estar para todo lo que necesites y te voy a acompañar en este proceso con uñas y dientes. Pero me vas a tener que tener paciencia porque me va a costar acostumbrarme. Porque para mí sos mi bebita y seguís siendo mi bebita porque estás, sos la misma. ¿Qué dijo? Y me dijo, no pasa nada, mami. No pasa nada. Cuando puedas, y me acuerdo de otro viaje en auto donde también yo, no sé qué, le dije, ay, bebé, bebita. Entonces le dije bebita, una cosa así. Y le digo, te dije bebita, vos preferís que te diga bebito. ¿no? Y me dice, mami, cuando es sin querer porque te sale no pasa nada. Pero si lo pensás un poquito prefiero que me digas bebito. Entonces, nada, todas esas cosas que fueron sucediendo entre nosotras, yo siempre, hay algo que siento que es que 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 brú me da me da tiempo a que yo me vaya acostumbrando a algo, ¿viste? Una sabiduría enorme, ¿no? Enorme. Enorme. Es un ser superior con una sabiduría emocional que que yo nunca vi. Me sugen mil preguntas como periodista y como mamá. Si alguna está mal o lastima me decís y salimos de ahí. En ese momento en el auto te dice yo soy chico o quiero ser chico. Sí. Soy Bruno, me llamo Bruno. Vos llorás, se cae el mundo, me imagino. en ese momento por supuesto uno entendiendo que que su hijo está sano, que 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 estamos todos bien, que obvio. Pero se te llena la vida de preguntas. Porque es verdad, porque porque yo por supuesto que si me atraigo y pienso en ese ser que es Bruno lo admiro profundamente. Bueno, Bruno puede ser muy progre y se te llena de preguntas. Pero lo admiro por obvio, pero te digo lo admiro profundamente, siento que una persona de seis años que empieza a expresar quién es. Por supuesto desde el hotel, desde el... O sea, vos con tu cabeza no hubo ningún momento de decir, dejá de decir pavadas, vos sos Flora. Nunca. Hubo momentos de enojo donde le dije Flora, tipo lo primero que me sale es decirle Flora y donde por dentro pensaba la puta madre que nos den un palazo a las dos por la cabeza y volver a ser Mari y Flora. ¿Entendés? Como quiero despertarme y que volvamos a ser las mismas. ¿Cuánto más fácil es? Es difícil. Ahí hay un primer punto para decir, me parece muy importante. Es difícil, no es fácil. Es re difícil. No es que viene tu hija un día y te dice soy tu hijo y todos contentos y mañana... Después conozco un montón de personas que les pasó con hijos e hijas más grandes de 12, de 12. Ahí empieza a consultar, empieza a asesorarse. Sí, un poco terapia en un momento. Alicia Coma es una persona que trabaja, es una amiga de una amiga que me recontra, sostuvo también porque ella trabaja con infancias trans y hizo... Trabajaba para el Ministerio... Trabaja para el Ministerio de Salud e hizo un montón de libros y de cuestiones y trabajó con un montón de profesionales y charlé muchas veces con ella. Me recomendó un montón de bibliografía, leí un montón de... Seguí un montón de grupos y leí... Nunca... Nunca me sentí del todo identificada con todo. No sé cómo explicarte. ¿Viste cuando...? Y además sentís que a veces hay cosas que es mucho... Que es mucho... Y una vez me pasó, no este verano sino la anterior, en un... Nosotros nos vamos hace varios veranos con mis amigas y nuestros hijos todas juntas de vacaciones a una playa en la provincia de Buenos Aires muy chiquitita y estábamos en esa playa y te voy a contar una anécdota ya Bruno Bruno y habían hecho todos nuestros hijos juntos es como un verano azul ¿Viste? De todas las edades hermoso y mis amigas son mi gran sostén también todos varios de mi grupo de amigas y mis amigas de la adultez como les digo yo a un grupo son mi gran sostén ellas también están aprendiendo conmigo porque ninguna está viviendo mi situación pero con ella lloro, me río, digo barbaridades y puedo decir barbaridades que eso también es muy interesante para poder hacer catarsis Poder enojarse, poder hacer catarsis poder decirlo con la vida era más fácil de otra forma Bueno, Alicia es amiga de mis amigas y bueno y estábamos en la playa y empezaba una clase de surf estaban haciendo clases de surf con unos pibes divinos ¿Viste? De ahí y yo me mandé una que no la podía querer ¿Viste? Cuando decís cualquiera Estaba en la clase de surf y y Brú obviamente más chiquito de todos entonces estaba el el pibe 20 años tenía el que les daba clases y yo tuve como la necesidad de ir a decirle mirá te quiero decir que que quizás sientas que Bruno tiene la fuerza de un nene de de 8 años en las piernas porque bueno no es un nene es una nena y cada vez le iba embarrando más ¿Viste? La situación como el pibe me mira con cara de bueno pero ¿Está bien que le diga a Bruno? No, no, no todo así ¿Está bien? No, está bien sintiéndome una pava total y que me o sea me acuerdo que terminé de decirle eso me quise morir que me trague la arena que llueva los próximos días de todo el verano en el océano ¿Viste? Me senté en la reposición odiada conmigo misma mirando como le explicaba la clase dije me quiero morir me quiero desaparecer ¿Viste? Cuando decía ¿Por qué dije eso? ¿Por qué le tengo que explicar? Porque el pibe me dice no, está todo bien a esta edad no pasa nada es igual los chicos las chicas como diciéndome sos tarada bueno termina la clase y el pibe viene y yo queriéndome morir yo decía que por favor no me venga a decir nada que por favor no diga nada y me dice bueno, no, no te quería decir que que yo tengo una hermana trans de 30 años que vive en Nueva York y que bueno cuando me dijiste esto de Bruno claro el pibe se había quedado bastante helado por eso pero yo sentía que se había quedado helado por la taradez que yo le había dicho ¿entendés? Entonces me dijo bueno y me dijo me contó la historia de su hermana que había nacido chico y ahora era una chica que había hecho yo tuve una transición a los 30 años que ahora tenía 32 que difícil para su familia y para ella esa transición bueno fue como wow ¿entendés? y al otro día llegábamos a la clase de surf que teníamos que era la última clase y me dice disculpa mirá vino mi mamá a la playa y yo te la quiero presentar ella es socióloga y yo bueno yo acababa ¿viste? bueno, bueno después no, no, no ya está acá y ya sabe que estás acá si vos entonces y viene la madre y fue re fue fue un evento muy mágico porque nos vimos vino la era una señora de 60 años un poco más y me dijo hola bueno te quería conocer porque mi hijo me habló de vos Javi se llama él y quería conversar y quería que nos contemos y bueno yo le conté todo me puse a llorar con ella en la orilla sin sentarnos y ella me contó toda su historia y me dijo yo estoy segura que en algún momento vos vas a poder ayudar a otras mamás que estén en la misma situación que vos pues yo le dije yo no ¿a quién voy a poder ayudar? yo no puedo ayudar y acá estamos y acá estamos porque entonces el acompañamiento psicológico es importante las amigas y poder hacer catarsis y enojarse y reírse y todo eso es importante y me imagino que rodearse de gente que es diferente pero pasó por lo mismo también es importante también porque porque todo ayuda vos te das cuenta que tu historia es tuya es propia es tuya y de tu familia y de tu vínculo y la mamá es la mamá el papá es el papá el hermano es el hermano la abuela las tías pero también es increíble el proceso que vos haces como mamá porque bueno sos la mamá y proyectaste aunque no quieras sobre ese ser que nacía hay un duelo hay duelo eso también es importante poder decirlo porque es un duelo típico duelo lo que lo que es increíble de este duelo es que duelás algunas cosas pero no duelás el ser porque yo estoy con Bruno hoy y para mí es la misma persona es la misma persona que eso me lo dijeron en algún momento y lo entiendo hoy pero Flora no va a volver a ser nunca más Flora aunque Bruno decida el día de mañana no sé no ser más un chico porque podría pasar aunque lo dudo un montón no va a ser nunca más Flora Flora es el duelo de Flora Flora no existe más de esa maternidad de esa maternidad tal cual de esa forma de maternarla y después darse cuenta que son seres por fuera de un paradigma porque nosotros nosotros los nuevos padres porque somos nuevos padres intentamos hacer cosas diferentes nos equivocamos constantemente yo me equivoco todos los días por supuesto creemos viste porque yo a veces siento que tengo que explicar en un momento decidí no explicar más nada y no contar más nada en un momento me abría un montón y me encontré como en eventos sociales donde claro para todo el mundo era una novedad entonces me preguntaban cosas y me opinaban sobre sobre cómo viste me encontré una vez en un evento donde una vez una persona yo dije bueno ella y me dijo él y a mí me dieron ganas de comerle la yugular porque dije déjame decir como a mí se me antoje o sea quién sos vos para decirme a mí cómo le tengo que decir a Bruno si le quiero decir ella a Bruno le voy a decir ella a Bruno que gratuito que es opinar sobre la matanda ajena viste me quedé tan mal tan angustia y dije el problema es mío porque me expongo demasiado bueno lo digo hoy acá no pero no pero pero me pasó como pero digo para que también si alguien me está escuchando que le puedo pasar una cosa así decir permitite decirle che metete en tus cosas déjame decir como yo o sea vos tenés esta situación en tu vida no estás viviendo entonces viste como defenderse un poco ante esa gente que se cree muy cool sí que cree que puede decir eso o me imagino cosas peores que ahora te voy a preguntar no porque primero te quiero preguntar cómo vivieron esto Blas y el papá de Bru bueno son dos genios son dos genios los admiro un montón porque lo vivieron mucho más en armonía que yo nos preocupan varias cosas con el papá la verdad que estamos muy en sintonía Blas bueno Blas es maravilloso tiene otra cabeza tiene otra cabeza automáticamente no o sea automáticamente Bruno dijo me llamo Bruno y él le dijo Bruno le dice chabón y a su vez hay algo de su sensibilidad porque además lo ama se aman se aman eso es para mí es re importante amarse con los hermanos si tenés hermanos yo me amo con mis hermanas y transmitirle eso a mis hijos para mí fue tipo siempre pensé bueno si en algún día están ustedes dos solos se tienen que cuidar por sobre todo ser en la tierra viste como esa cosa como de la hermandad y entonces creo que sucede eso por suerte con ellos todo bien todo la verdad que Bruno tiene mucha suerte de la familia que tiene si yo siento que sí bueno por empezar es un niño escuchado y no pasa en todos lados es un niño acompañado escuchado a veces por mí a veces menos de lo que quisiera porque bueno porque a veces pasa con todas las maternidades todas a veces queremos regalar a nuestros hijos y salir de casa vos decís yo no creo que vaya a cambiar de opinión y me imagino que mucha gente te debe haber dicho es una etapa sí es muy chiquito es una etapa es muy chiquito sabes todo lo que me lo dijeron y ya había algo de 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 ese proceso que iba haciendo que sentía que era tan genuino tan genuino tan tranquilo nunca nunca revés viste esa cosa que por ahí yo me me sabía de algún otro adolescente que si los la madre o el padre le decían el nombre o se equivocaban o lo que sea se enojaban bueno claro es otra es otra edad Bru jamás de hecho en un momento el año pasado dijo yo a los 12 voy a volver a ser una chica y después yo descubrí yo cuando lo decía por dentro pensaba no lo va no va a suceder pero no porque no consideraba que podía ser porque bueno sino porque sentía que había algo ahí que no era tan genuino este año volvimos a la pediatra tenemos una pediatra que es especialista en infancias trans que la encontramos el año pasado y fue muy lindo y fuimos las segundas que vamos fuimos porque yo me obsesioné con con algunas cosas que notaba en su cuerpo bueno va creciendo bueno y dije ahora tengo un nuevo desafío una niña de casi 10 años físicamente una niña de casi 10 años después bueno empieza a desarrollarse sintiéndose un chico y todo lo que ya sabemos exacto ¿qué se hace? ¿se empieza con terapias hormonales? mira todavía no porque por suerte y digo por suerte Bruno es muy menuito entonces todavía no tiene algunas cuestiones no tiene cuerpo de mujer todavía pero el plan es ese que cuando no lo hablamos todavía no lo hablamos siento que todo viste es un paso a paso absoluto entonces fuimos a la pediatra para poder hablarlo con la pediatra y la pediatra le preguntó porque cuando fuimos la primera vez hacía 6 meses le había dicho de que a los 12 años iba a ser una chica y se lo preguntó ahora fue en fue en febrero creo y Bruno le dijo no creo no y yo ahí después hablando sola con la pediatra le dije yo creo que que Bruno decía eso porque era un más un deseo de su entorno sus amigas tiene todas amigas mujeres ahora todas sus amigas son chicas a diferencia cuando empezó la escuela empezó a relacionarse con sus amigas mujeres y su grupo son amigas mujeres algunos varones pero sus amigas mejores amigas son todas chicas crees que tenía que ver más con el deseo del contexto que con el propio sí con un con un con las preguntas de sus amigas que bueno no sé muy bien ¿cuál es la escuela? la escuela es maravillosa es una escuela pública se llama Petronía Rodríguez en Parque Chas y las familias de la escuela los compañeros ¿le pasó mal alguna vez? no dos veces por dos cositas una cuando la primera es que se cortó muy poquito se había cortado el pelo y estaba en el baño de chicas y una chica más grande le dijo vos no podés estar acá y ella le dijo pero sí porque yo soy una chica eso te estoy hablando antes de que de que de que diga que era un chico de que era Bruno y después en ¿qué fue? el año el año pasado era el 8 de marzo y yo la estaba yendo a buscar para que vayamos juntas a la marcha a la marcha y me dijo que y salió llorar me dijo yo hoy lloré y le digo tenía 8 porque ahora usted no tiene 9 8 y le digo ¿qué pasó? no porque bueno tal me dijo porque que iban a regalar chocolates por el día de la mujer y yo dije ay bueno y me dijo bueno pero ponete de acuerdo ¿qué sos? un chico una chica y yo le dije ¿pero por qué? porque soy un chico no puedo tener un chocolate por el día de la mujer entonces ahí hablamos y yo le expliqué que primero regalar chocolates el 8 de marzo no es una opción ahí se juntaba explicarle el feminismo y el 8 de marzo con su propia identidad con su propia identidad y explicarle por qué tenemos que ir a la plaza sobre todo en el caso de Bruno por qué tenemos que estar ahí reclamando por nuestros derechos y para que no nos quiten lo poco que fuimos teniendo en todos estos últimos años del 2017 hasta ahora entonces digo volverle a recordar eso que por supuesto en alguien de 8 años se lo puede olvidar y está en todo su derecho a olvidarse por qué me acompaña a mí desde que en el cochecito por qué me acompaña a mí a las marchas entonces digo hoy pasa esto y así todo lo difícil que es para mí que entienda cuál es su lugar la pediatra le preguntó bueno y de alguien te hace sentir mal la pediatra preguntándole porque bueno hablamos ahí de bueno te va a empezar a crecer el botón mamario vos fijate que no sé hay distintas alternativas para cuando eso pase todavía no es el momento pero cuando eso suceda me encantó estar ahí en ese momento y a su vez era súper surrealista porque ¿qué? viste estoy escuchando después me la cayó con mis amigas y le dije estaba escuchando que a mi hija le estaban diciendo que le va a crecer y que se yo y todo eso se puede revertir con distinto es fuerte es un montón y Bru dijo sí, sí a mí la directora de la escuela me dijo que cuando alguien me haga sentir mal yo puedo ir a hablar con ella y están los delegados y están ¿viste? y si pasó que una maestra de un taller de la escuela que eso yo me lo entero por una amiguita de Bru dijo bueno como la de tal que no te quiere decir Bruno porque en tu DNI dice Flora y yo estaba tipo ¿qué? y entonces Bruno me dijo no mamá ¿qué? ¿me explicás qué pasó? no ¿qué tal? pero igual es así ella no entiende nada y y me dijo que como mi DNI dice Flora ella no me va a decir Bruno va a tomar lista y me va a decir Flora porque y todo porque todos mis amigos le dicen no porque la corrigen todo el tiempo y le dicen Bruno cada vez que me dice Flora y ella dice no no le voy a decir Bruno porque en su DNI dice entonces pero ya lo están ya lo tienen los delegados los delegados son los compañeros dos delegados de nueve años ¿no? entonces ya lo tienen los delegados eso fue el año pasado pero no vayas a hablar con nadie me dice que ya lo van a hablar los delegados obviamente no me casaba las horas de la noche para que fuera a la mañana y explicarle con Mariela la directora le fui a decir Mariela y sí no se pabló qué importante que fue para él digo le quedó mucho más el apoyo de todos sus amigos que esa maestra ¿no? pero eso para mí yo siempre digo que Bruno está en Disney pero va a salir a la vida y yo tengo que estar preparada y el papá también ¿vos crees que va a seguir siendo Bruno? yo creo que va a seguir siendo Bruno ¿el documento no lo cambiaron? no ¿se puede cambiar? no sé cómo es preguntas del desconocimiento sí se puede cambiar ¿a cualquier edad? no creo que no es a cualquier edad yo para serte franca todavía no averigüé porque eso para mí va a ser difícil y como Bruno todavía no lo pide porque obviamente en la lista de la escuela es Bruno y empieza natación y es Bruno y pasó en natación que estaba Bruno y Oli su amiga para los vestuarios con el papá que las había llevado y obviamente la persona natación en un club de barrio le dijo bueno vos por acá y vos por acá y y Bruno mira al padre ¿viste? como diciendo no voy a entrar al vestuario de varones y el padre mira y le dijo no no él no 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 va a entrar al vestuario de los varones va a entrar quiere entrar con su amiga porque bueno porque y el chabón que claro lo miró y dijo como no me expliques como todo era un montón lo miró y dijo bueno 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 que vaya ¿entendés? como no quiero ni enterarme tipo y después qué situación difícil y qué bueno que te puedas reír de esa situación ¿no? porque eso se da en cualquier ¿no? en el restaurante en un baño en un museo lo re hablamos con el padre de eso porque nos da ahora tuvimos una charla ¿viste? que que va creciendo y va a tener nuevos vínculos de hecho ahora empezó un grupo los sábados de algo que esos padres no sabemos qué saben ¿entendés? son padres que conocen a Bruno es que aparte Bruno va creciendo y tiene derecho él a contar su historia exacto como él quiera en los tiempos que él quiera y él se presenta como Bruno entonces como Bruno y como él utiliza ese artículo entonces los padres que lo invitan el otro día lo invitaron a un cumpleaños una familia que nosotros no sabemos que saben suponemos que no saben nada que conocen a un Bruno entonces nos juntamos con el papá porque me dijo che, quiero lo había llevado el papá me dijo esos padres no saben nada y está bien le digo yo sí, sí, está bien viste la conversación entre dos seres que ¿sabe que estás acá? sí le consultaste qué opinaba le consulté qué opinaba me dijo que le parecía bien y me dijo ¿por qué? porque bueno por ahí le sirve a otra familia que está que está viviendo esta misma situación que nosotros y le digo ¿y quieren hablar con vos? sí, quieren hablar conmigo porque quieren que yo cuente mi experiencia de ser tu mamá pero bueno y le dije después me pidieron fotos y cosas tuyas para conocerte para 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 ilustrar la nota como soy productora también sabía cómo cómo funciona la cuestión y me dice pero se me va a ver la cara ¿no? porque yo hace un tiempo hice una nota y no quise mostrar la cara de Brug entonces hicimos unas fotos con Brug de espalda y algo de eso no le gustó le hizo ruido y fue feo y me dijo y yo creo que algo de eso le quedó ¿viste? digo sí obvio que voy a mostrar tu cara hay algo del orgullo de ser su mamá absolutamente total y de que él entienda que una cosa es preservarlo a él pero total porque yo me equivoqué ahí porque yo pensé que estaba preservando eso su identidad de una manera y al revés ¿hay algo que te haya pedido que digas? no 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 o que no o sea ¿hay algo en particular que te haya pedido? no hay algo que bueno esto de la foto sí que se lo pueda ver sí que se lo pueda ver que se vea hay algo que también me pasó con la pediatra que cuando estaba diciéndole ¿hay alguien que todavía te dice Flora? le dijo la pediatra y ella dijo no y estaba hablando ¿viste? estaba revisando entonces yo la miro y le hago porque yo a veces se me escapa y Flora le mira y dice ay mamá pero no no pasa nada o sea como él entiende entiende tanto que no lo haces desde un lugar es tan genio es tan luminoso y y tan seguro no sé cómo explicarte es muy auténtico ¿viste? como la tiene clarísima decíamos antes que debe decir es muy chiquito para para decirle que sí que está todo bien ¿te encontraste con eso? re y yo no dije todo el tiempo que sí y que está todo bien tardé mucho en cada cosa en cortarle el pelo en sacar los aritos en decirle Bruno tardé mucho puse mucha resistencia esto sí quizá pueda servirle a alguien bueno y así todo Bruno hoy es Bruno con amor puse resistencia pero puse resistencia no me entregué fácilmente a sus deseos ¿viste? se quiere teñir el pelo de Rosa Chicle y no loco para un poco no dejas de ser un niño claro niño pero niño y mañana y sí mañana capaz que te digo que sí pero no es que todo o sea no es que soy una madre progre entonces me viene mi hijo y me dice esto que decíamos bueno soy un chico ay bueno qué bueno voy a salir a pasear con mi hijo que ahora es hijo y antes no 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 es simple es difícil me interesaba charlar con vos por esto porque rompe un poco con esa mirada de bueno tenemos una cabeza más abierta y entonces hoy viene y dice soy hijo mañana viene y dice no no uno se le rompe todo por dentro y hay un duelo lo que decíamos recién pero lo importante es acompañar sí lo importante es acompañar y desde el amor va va creciendo y que sea lo que tenga ganas de ser y que sea feliz y es feliz vos sabés es feliz es feliz o sea eso sí vemos todo el tiempo y yo cuando cuando lo veo tan feliz es tan feliz que qué importa viste no importa nada me gusta romper con esta idea de no no es tan fácil no es fácil pero la maternidad nunca es fácil tampoco la maternidad de Blas no debe haber sido fácil yo siempre hago chistes con esto yo siempre utilizo el humor porque es de alguna manera que siento que no salva entonces vivo haciendo chistes con estas bueno viste a mí y a mí ¿entendés? como ¿te da miedo de que la pase mal? obvio es lo que más miedo tengo que la pase mal que se asuste que tenga miedo que algo que algo le asuste que lo asuste y que no que no pueda ser quien quiere ser porque todavía a esta edad uno lo puede proteger mucho va creciendo todo el tiempo le digo que que es libre todo el tiempo y se lo dije creo que desde chiquito desde que las primeras cosas que le dije fue vos sos libre vos sos libre de elegir siempre no me esperaba esta situación gracias Mara gracias a vos y gracias a Bruno por permitir que charlemos un poco de él y de su proceso y que sepa cuando mires y ve la charla que seguro está ayudando a un montón de chicos y chicas principalmente a familia seguro pero pero que hay un montón de chicos y chicas en su situación y que cada familia tiene su forma y sus tiempos y que felicitaciones por el camino que vienen recorriendo gracias Mara de verdad gracias a vos un placer gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos